para ampliar más este tema o sea que lucho yo no soy de santiago un profesional de villalona un profesional en la materia y él es nuestro hermano y amigo tony garcía bienvenido buenas tardes néstor buenas tardes en un placer estar con ustedes como él no hay una competencia en y la de tiratela no hay una cosita ok entonces cuéntanos que nos traen en el mundo en ese amplio mundo del deporte ya lo estaba viendo ustedes calentando el brazo aquí haciendo sus comparaciones sus ponderaciones a sus respectivos equipos para el superior o sea que hay ambiente de baloncesto eso es bueno porque la fanaticada está motivada la gente tiene hambre de baloncesto a pesar de que tenemos ahora mismo un equipo de primera división como los indios de san francisco en semifinal es importante que la fanaticada se integra a partir de mañana a darle el apoyo a este conjunto que busca empatar la serie contra el equipo de los titanes de san cristóbal que ayer ganaron un apretado partido contra el equipo de san francisco de macorris así es no es que bueno los indios y los indios también están allá mañana que estamos semifinal que la población debe darle el apoyo que se merece esta franquicia de los indios de aquí de san francisco y que tiene uno muy bueno también locales hay muchachos que están metiendo mano todo nivel la si de hecho luis mal ferreira es un producto del club máximo gómez de la comunidad de una estrella el novato del año de manera indiscutible diría yo tremendo progreso mostrado por este jovencito ayer terminó con 27 puntos y 17 rebotes en un partido donde él se estaba midiendo nada más y nada menos que hay el rival que tenía en el macho era nada más y nada menos que jonathan arraujo de la selección nacional de baloncesto o sea y terminó con esta actuación ya usted puede ver el futuro que tenemos con ese muchacho de san francisco macorris de aquí de nosotros buena disciplina muchacho muy decente así es sobre todo muy apegado a los principios tiene una disciplina tremenda tiene una norma de de comportarse de no tomar alcohol él lo manifiesta lo dice él se mantiene con con bebida hidratante con agua y ejercitándose eso es lo importante y que bueno y que siga así porque va a ser un grande en el baloncesto tony vimos ahí que vladimir guerrero juniors acabó lo que es el débil de los drones sí tremenda actuación en lo que fue este derbi de cuadrangulares se iguala lo que es su padre que tuvo la oportunidad de ganar esta competencia sigue haciendo sigue mostrando el talento que tiene el poder que tiene que le caracteriza sobre todo un estadio como este el safe cofield de searon un estadio que es para bateador o sea para lanzadores porque no todo el mundo saca pelotas ahí tremenda actuación la de la de blady júnior que momento más importante este con randia rosarena que estuvo también compitiendo de manera fuerte y ahí le entrega nada más y nada menos que el trofeo ken griffith júnior si algo jojo este niño tiene una tremenda carrera por delante tiene todavía que seguir trabajando algunos aspectos de lo que es nutrir su conocimiento porque a veces da unas declaraciones que son muy fuera de lugar pero uno espera que con el tiempo él vaya madurando o sea no está bien orientado blady todavía y con el idioma también en día que es importante ya en días pasados de unas declaraciones que yo encuentro que fueron muy fuera de lugar diciendo que él no jugaría nunca con los yanquis de nueva york aunque es un en un momento cuando era niño tuvo esto lo otro un pelotero no puede expresarse así porque en esta industria del béisbol tú no puedes cerrar de puertas porque el pelotero es una mercancía el béisbol es un negocio para llegar a cualquier puedes tú puedes estar hoy con una organización mañana tu equipo puede cambiarte a otra y uno no tiene control a veces de lo que uno puede hacer fíjate juan soto que rechazó unos cuatrocientos millones y ahora su actuación ha estado muy por debajo y cuando viene va a tener que firmar por una cifra más o menos más o menos como cuánto como él está pagado ahora le puede llegar a la mano a él mira el mercado muy cambiante ahora mismo todo todo luce ser que según el momento que tú tengas las organizaciones de grandes ligas yo entiendo que el dólar ha perdido el valor en este mercado y que se han dado unas sumas exorbitantes yo creo que ahora mismo el valor el valor de juan soto anda por unos trescientos treinta millones de dólares así que si hubiese aprovechado y él estaba diciendo cuánto era cuatrocientos cuatrocientos y los rechazó los rechazó pero ahí está blady júnior tiene un talento increíble e impresionante que siga trabajando su físico porque él es tendente a engordar si él entonces él tiene que cuidarse mucho para mantener el físico que tiene que pueda tener una gran temporada y que siga nutriéndose que siga aprendiendo inglés o que tenga un buen asesor que le diga cómo cómo manejarse claro claro ellos pueden tener sus asesores bueno ahí es que varía el peso de si tú lo ves en una vez más subido de peso otra vez se lo va más en forma entonces ese tipo de personas debe cuidar su físico de manera constante eso tiene que ver también con la disciplina dentro de la práctica también que hay veces que se descuidan en algunas cosas no son constantes con lo que hacen en la práctica tú dices del béisbol si en la práctica de él de su de trabaja su físico porque 100 100 goles porque se descuida fuera parte no porque practican todos aunque en grandes ligas distintas pero escucha escuchado que hay jugadores que tienen una práctica extra que lo hacen así o sea hay preparadores que dicen voy a trabajar con este más con aquel voy a trabajar a un 50 por ciento con este a un 80 y con aquel voy a meterle el 100 por ciento o sea todas esas organizaciones de grandes ligas tienen lo más mínimo detalle tomados en cuenta aquí hay muchos preparadores san francisco macori físicamente de físico de pelotero sí sí aquí se han especializado en eso aquí está maluma y amigo manuel estrella manuel estrella nuestro amigo sí que están hablando el otro que ha logrado muy buenos resultados de hecho él es que prepara a luismal a ferreira a luismal también a gualdi peralta gualdi peralta de aguayo de aquí de aguayo varios peloteros de grandes ligas pasan por la mano de nuestro hermano maluma m de 27 fitness se llama el equipo de él y eso muy bueno que los francos macorizano este destaquen ya que tienen conocimiento en el vez en el béisbol puedan que no no llegan o sea jugar grandes ligas profesionalmente mucho y se van derivando en lo que es el preparador de físico también otra página de internet que es macorizano liga menores de nuestro hermano alessandre pérez también que fueron peloteros o sea aspirante y no pudieron llevar por una cosa otra y eso es bueno tony hay muchas opciones donde usted tiene la oportunidad si no fuiste quizá bueno en la parte atlética y te destacas en lo que es la captación de jugadores hay mucho que tienen ojos clínicos para para escaotear pelotero para trabajar en la parte de coaching que tienen tremendos conocimientos fíjate tú que los grandes dirigentes los grandes estrategas no fueron esa grande super estrellas debido a que observaban el juego un poco más allá entonces eso eso tiene tiene mucha repercusión también hay muchos cronistas también que están jóvenes que están funcionando lo que es la crónica deportiva que es bueno la información ha ayudado mucho ahora mismo la información es valiosa todos todos tenemos acceso lo que tenemos un dispositivo o tenemos una forma de saber analizar las cosas pero sobre todo los equipos brindan mucha información ahora mismo y nadie está exento a la inmediatez a lo que se produce en este momento sobre todo la semana próxima perdón del 29 al 31 de julio ahora en la parte crítica donde los equipos de grandes ligas podrían ser compradores o vendedores porque llega la fecha límite de cambios el 31 de julio hasta las 4 de la tarde donde ya y se cierra el plazo de algunos equipos que digan yo voy a salir de este pelotero y voy a tomar a fulano o sea que ahí hay hay una parte interesante que viene para esta temporada vamos a ver las declaraciones de vladimir guerrero junio era era lo que decía nuestro hermano tony que él como la declaración como que la hace tirar como dicen popularmente él es auténtico él es auténtico pero él tiene que manejar esa esa parte porque ya por ética cuando tú juegas en el mejor veibol del mundo tú tienes que que obligatoriamente buscar asesoría porque tú eres un producto ya de una organización que pertenece a donde se juega la mejor pelota del mundo un ejemplo de eso es sami sosa sami sosa llegó a los cops de chicago con modas que se usaban en el momento raspado aquí en los lados un paquete de arete una cosa y cuando buscó un asesor le dijo tú tienes que vestir así tú tienes que vestirte así esto y esto y lo otro y de ahí en adelante tuviste ya en la figura que se ha convertido en samuel sosa lograría vladir junio lo que logró su padre en su momento sea como va en el camino tiene tiene va a ser más de ahí tiene un futuro por delante para hacerlo lo que te digo es que el físico de él es muy cambiante distinto al de su padre su padre siempre se mantuvo delgado en una en una forma un físico envidiable su padre también tiene una ventaja ante él que era un bateador de bola mala vladimir le daba a la bola que fueran bajita alta y como quiera la sacaba sí pero vlad y judío tiene una fortaleza tremenda en un béisbol más moderno sobre todo pero lo que ha hecho su padre ha sido grande estamos hablando de un hall of fame si esa opinión sobre sobre este fenómeno el japonés otani que incluso vlad y estaba hablando hay de que de que ha sido impresionante ver un jugador como él en estos tiempos o sea como un beirú en aquella época un beirú pero un beirú no un beirú cualquiera más modelo porque el beirú de antes de todo un tiempo que te lanzaba pero nada más estaba lanzando luego vino a batear pero nada más bateaba pero este no es que hace las dos cosas cosas en el mismo momento de hecho el propio acuña júnior dijo ahí en las declaraciones porque él viene y te tira y te tira training y te poncha hasta nueve jugadores y después viene entonces y te da dos honrones o sea que es una cosa es increíble a un robot entonces lo de otani otani ha marcado algo en el béisbol que ha sido increíble increíble le ha dado un un como estoy buscando sí sí un crossover estamos buscando la palabrita ese crossover que le ha dado otani al béisbol moderno ha puesto a que los managers busquen opciones y que ya el pitcher sea o sea el jugador debe ser multifuncional sí porque antes tú jugaba no estoy hablando de los lanzadores que lo van a hacer bateador de todo eso no se da eso no se da pero ahora mismo tú estás viendo muchos jugadores que te hacen un switch completo de posiciones antes situación esto nadie te movía de ido el cierre esto no te quedaba sembrado ahí pero ahora no ahora tú puedes ser cierre esto tú puedes ser segunda tú puedes ser rayfield tú puedes jugar esa modalidad de multifunciones dentro del terreno de juego que que ya permiten que el béisbol sea más versátil si es eso siempre los jugadores siempre han sido así lo que pasa que quizá hubo un momento donde quizá se cuidaban mucho los jugadores y no siempre se antes se usaban más que eran los jugadores de banca que ponían a pichar cuando nos iban los juegos lejos así o sea que como que ahora como que está variado es las fincas han crecido también ya por ejemplo ante un jugador estelar estaba sembrado en su posición a menos que no se lesionara no salía pero ya no ya el que está jugando en el en el en el line no regular que sale todos los días cuando no está produciendo ya está preocupado porque ya sabe que en triple a o doble a avanzada hay un prospecto de esa organización que está quemando y sabe que si no se pone las pilas van a subir ese muchacho y lo van a bajar a él sí o sea que es una forma de que las organizaciones también han crecido sí así así es muchas gracias a todos y le agradezco aquí de las redes sociales les agradezco bueno las redes mías en instagram tony garcía 24 pegados todo ahí tony garcía 24 y en twitter arroba de garcía 01 tey garcía 01 ahí está muchas gracias a todos gracias a esto gracias a engel cómo no esa información el deporte tiene que venir más a menudo aquí todo ni para nosotros siempre y cuando tengamos el tiempo estamos a la disposición